¡Sanqueado el estilo inconfundible del escucho! ¡Y la manito llega arriba! ¡Sanqueado el estilo inconfundible del escucho! ¡Y con Julio de Ayacucho! ¡Y ahora sí, hombres y mujeres a bailar! ¡Y unen a las mujeres, las chicas sorderas de esta noche! ¡Yo quiero verlo a bailar! ¡Mujeres, arriba! ¡Sulteras, arriba! ¡Ustedes, arriba! ¡Uno, bendecita, uno, bendecita! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Y dónde están los hombres? ¡Esos varones! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Arriba, los hombres, arriba! ¡Sulteros, arriba! ¡Dante la vuelta, dando la vuelta! ¡Sulteras, arriba! ¡Sulteras, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Es la calidad internacional de los... ¡Voy a bailar con mi loca! ¡Baila, hijo, baila, hijo! ¡Muévate, muévate! ¡Ay, salud, salud! ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete un poquito más! ¡La chica sordera! ¡Muévete un poquito más! ¡Muévete un poquito más! ¡M Stephanas ¡Muévete un poquito! ¡Mans arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Mana de allí! ¡Mis amigos de Juanoco! Para las chicas inconclusibles ¡Arriba la bonita! ¡Vamos Fabiola! ¡Oye, Yami! ¡Vamos ahí! ¡Eso sí! ¡Iconclusibles! ¡Eso sí! ¡Y yo quiero ver quiénes están tomando! ¡Los pasitos arriba! ¡Pero bien arriba con la cervecita! ¡Cervezas arriba! ¡Ocellas arriba! ¡Lovazos arriba! ¡Uno de cinta! Para la familia Caja Ramírez Doña Adelaida Ramírez ¡Salud, salud! ¡Eijas! ¡Manos arriba! ¡Aquí estoy al lado de mi cuñado Sancudo! ¡Aquí estoy al lado de mi hijo Mirquito! ¡Wilmer Girón! ¡Salud, salud, salud! ¡Tusquilla Ferón! ¡Aquí estoy al lado de mi hijo Mirquito! ¡Y la manchita manchelera! ¡Venando! ¡Losando! ¡Tomando! ¡Y este domingo 24! ¡A solo dos días de nuestro mega aniversario! ¡29 anillos! ¡De los ayacuchanos de lujo! ¡Todos quedan invitados! ¡Que no se los cueste! ¡Ven a vivir con nosotros! ¡Este tremendo espectáculo! ¡Ven a vivir con nosotros! completas, regalos ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Viva! ¡Yuvira Perú! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Bondellas! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Que me va a la mano! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Y las mujeres! ¡Mujeres! ¡Guapiento! ¡Una vapeadita! ¡Mujeres! ¡Una vapeadita! ¡Mujeres! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Y el subido de los balones, los hombres. ¡Mujeres! ¡Vamos! ¡Y darte el ojo! ¡Saúl Bautista! ¡Y todos juntos! ¡Somos Orfaita Internacional! ¡Inconclusibles Ayacucho! Donde la vuelta, dando la vuelta, d�� de la vuelta, gira, gira, gira chavones, gira, gira, chavones, girando, gozando. Si no distintas, yo te giro, si no gozas, yo te gozo, ¡oye! ¡squiradira! Y para la orquesta internacional, Matices en Perú. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, totales!